Cuando tú vas por la calle Y te cruzas con los de siempre Cualquier excusa le sirve Hay para subirte en su coche Escúcheme señora gente Que yo no llevo la papela Quedo hoy indocumentada He perdido la carrera No me cuentes más tus penas Y tira pa'l calabozo Pasarás allí la noche Que te hemos pillado con poro Que te hemos pillado con poro Y te has metido en un buen río Pero somos tus amigos Tú danos nombres de camello Y pronto saldrás de presidio No tratéis de convencerme Que ya nos conocemos No delato a mis colegas Y me cago en todos tus muertos Pero que vaya cabrón Que vaya cabrón Ese de marrón Pero que vaya cabrón Que vaya cabrón Que vaya cabrón Ese de marrón Que vaya cabrón 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 Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón Que vaya cabrón Que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón